dar la prueba y obviamente pues indicar qué es lo que efectivamente está ocurriendo en estos momentos de crisis que normalmente se viven en situaciones como la semana pasada. Trabajo mancomunado, trabajo integral en todo caso y que incluye también a la prensa, señor alcalde. Ahora, cuéntenos cuántos guías fueron liberados finalmente, ¿no? Porque se sabía que el SNI hablaba de una cifra, pero lo que sí es oficial es que todos fueron afortunadamente liberados y nadie perdió la vida en el camino. Efectivamente, en Cuenca pudimos hacer un trabajo y yo saludo siempre a las Fuerzas Armadas, a la Policía, porque ellos son las fuerzas de choque. Si bien estábamos al frente también las autoridades de manera mancomunada, como usted indicó, son ellos los que a la final pues estuvieron en el momento de hacer la toma de control de la cárcel de Turi y en el caso de Cuenca existieron 61 rehenes desde un inicio. 12 personas que estuvieron, digamos, en los lugares que corresponden a comedores, es decir, civiles, por decir de alguna manera, y el resto de personas eran agentes penitenciarios. A lo largo de los días, recuerdo el martes, es decir, ayer ocho días, se pudo contactar con la Cruz Roja y ante la situación, obviamente, de salud, de esa conmoción psicológica que viven quienes están de rehenes, logramos que esta institución, como es la Cruz Roja, pueda dar atención prehospitalaria y lo hicieron en ese día a 21 personas. De eso, por ejemplo, derivó que una persona salga y así fueron saliendo pocos rehenes. Bien, alcalde, ahora traslademos este tema de crisis de seguridad que vive el país también a las calles de Cuenca. ¿Cómo se encuentra actualmente la situación de inseguridad entre los asoayos y entre los cuencanos? Sabemos que una de sus prioridades desde el inicio de su gestión fue el tema de una gestión de más recursos para tener más policías también. ¿Cómo se encuentra en ese aspecto, Cuenca? Durante el proceso de crisis, es decir, la semana pasada, el jueves anterior, entregamos de manera inmediata prácticamente 72 horas de la crisis más equipamiento para la Policía Nacional a través del Consejo de Seguridad Ciudadana. La Guardia Ciudadana Municipal se dotó de 10 vehículos más y también con 30 motos que donó la Prefectura a la Policía Nacional. Es decir, hemos fortalecido el contingente dentro de la crisis que evidentemente se dio. Y en ese sentido, la situación, digamos, de seguridad que tiene Cuenca, si es que comparamos con el resto del país, pues obviamente es adecuada. Tenemos los índices más bajos de todo el país, pero eso no quiere decir para los cuencanos que estamos tranquilos, porque sin duda alguna la ciudad de Cuenca actual es menos segura que la ciudad de Cuenca de antes. Yo no me comparo con Quito, con Guayaquil, con, no sé, cualquier otra ciudad del país y me quedo contento diciendo estamos mejor que ellos. No, yo me comparo con la misma Cuenca, pero de antes, y comparación a esa situación, obviamente estamos no en iguales condiciones. Pero sin embargo, de aquello, el clima que se vive acá, lo que cuidamos, lo que estamos siempre preocupados y articulando, es de que sea una ciudad segura. De hecho, mucha gente que me está escuchando de Guayaquil, y mi saludo muy cordial, viene con mucha importancia acá a nuestra ciudad. Siempre les abrimos los brazos, vengan a una ciudad donde que pueden caminar con su celular en la mano, donde que pueden estar en las calles de manera tranquila. Ahora, señor alcalde. Los desplegues que hacemos, pues están enfocados en ese sentido. Señor alcalde, el presupuesto para este 2024, ¿no? ¿Cómo se va a destinar también en cuanto a temas de seguridad? Sabemos, compra de vehículos para la policía, precisamente, también instalación de sistemas de videovigilancia, alarmas comunitarias. ¿Cómo se está organizando la ciudad en este aspecto? Bueno, Cuenca tiene el Consejo de Seguridad Ciudadana, que tiene un presupuesto aproximado entre los 3 millones y medio de dólares anuales, y de ahí viene parte de la inversión, pero también hay otros presupuestos que coadyuvan precisamente a este esfuerzo, que vienen desde la propia municipalidad, que se va asignando en función de los proyectos que puedan requerirse, pero si es que hablamos de un presupuesto nato, exclusivo para seguridad, sería el del Consejo de Seguridad Ciudadana. Pero de ahí en fuera, si es que TAPA tiene que, por ejemplo, hacer presupuesto para temas de conectividad de cámaras, pues sale de TAPA. Si sale de los temas de MAC, que es la empresa de aseo, para cualquier otro tipo de seguridad, que también puede ser seguridad, en los temas, digamos, de orillas de ríos, pues aplica desde ahí. Es decir, es una sumatoria de presupuestos que en función de las contingencias se van precisamente, pues, erogando para poder generar un compendio total. Pero el nato de seguridad viene a través de la tasa de seguridad y ese representa para Cuenca alrededor de 3.5 millones de dólares. Bien, alcalde, el sector turístico también solicita un plan de seguridad, ¿no?, para reactivar la ciudad de Cuenca. Esta situación que en nuestro país ha dejado grandes pérdidas económicas. Venimos de una pandemia por COVID-19, ahora esta pandemia que aún incluso se torna peor. Entre aquellos que trabajan en el sector turístico y cultural, ¿no?, en Cuenca, requieren este plan para reactivar la economía. ¿Cómo se lo va a lograr desde la alcaldía? Yo creo que en el tema turístico, más bien, en los últimos meses hemos tenido un despliegue muy importante. Además, digamos, con las fiestas de Cuenca, que fueron en noviembre, con todo lo que se realizó en las fiestas de diciembre y de fin de año, y lo que vamos a hacer en carnaval, más bien hemos podido mejorar esos índices. Claro que la semana anterior, por la fuerza de las circunstancias, absolutamente todo el país en materia turística creería que las ocupaciones cayeron de manera importante y radical, pero ya estamos planteando para los siguientes espacios, digamos, de azueto, de lugares, más bien dicho, de días, en los cuales existen vacaciones, los diferentes eventos que son atractores, para que la gente pueda venir y, obviamente, mejorar los indicadores. Y le pregunto sobre todo, alcalde, por lo que ciudades como Ambato o también Guaranda están replanteándose la postergación de las fiestas de carnaval. Por ejemplo, en Cuenca, ¿cómo se va a manejar esta situación? Sabemos igual que conciertos cancelados, hay bares, restaurantes cerrados, actividades culturales muy propias de Cuenca, ¿no?, pero que han sido suspendidas por este tema del estado de excepción y también del toque de queda en Ecuador. El estado de excepción lo que, obviamente, está rigiendo es que, a partir de las 11 de la noche, todos tenemos que respetar y estar en nuestros domicilios. Sin embargo, las actividades que puedan realizarse durante el día, sin generar aglomeraciones de gente, que es, obviamente, lo que el propio decreto está previendo, nosotros seguimos adelante, no vamos a parar. El país no puede parar, hay que respetar el estado de excepción, eso sí, pero bajo las consideraciones que eso se prevé. No acumulaciones masivas de gente y, obviamente, pasadas las 11, todos en la casa. Entonces, con esas previsiones, nosotros estamos desarrollando la agenda que ya próximamente será entregada para conocimiento público, pero con esas consideraciones vamos a seguir activando lo que significa el desarrollo turístico, evidentemente, del canto. Bien, queda apuntado, entonces, alcalde. Muchas gracias por la entrevista, da la invitación a una próxima ocasión. Muchísimas gracias también por esta oportunidad, un saludo amplio a toda la audiencia de la radio y siempre invitados a Cuenca, vengan, disfruten de una ciudad que tiene mucho por dar y que, además, tenemos que disfrutarla entre todos. Muchísimas gracias y una buena semana con todos. Gracias a Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, pues, en entrevista para UCSG Televisión 1T.